No me ha llegado la regla Ya terminé de colocar el churro en la prueba Y tengo que esperar ahora los tres minutos La prueba dice positiva La prueba, vean, me salieron las dos rayitas Estoy embarazada ¿Qué? ¿Qué estás empolazando? Estoy embarazada Familia, estoy muy preocupada Comencé a grabar este video Aprovechando que Mau salió a comprar cosas al súper Y tengo que salir de duda De lo que estoy presentiendo Nunca había estado tan preocupada como ahorita Llevo varios días sintiéndome que no soy yo Me he sentido más cansada de lo normal Mi cara la veo diferente Cada vez que estoy al espejo, me maquillo Y por lo que está pasando por mi cabeza en este momento Estoy muy preocupada Si estoy titubeando, se los juro, es porque estoy muy preocupada Pero no sé si esto puede ser posible No me ha llegado la regla Estoy preocupada Se los juro, estoy muy preocupada Porque no sé si esto puede ser posible No sé cómo tomarlo Pero tenía que hacerlo con ustedes Ustedes son mi familia Ustedes son quienes más me apoyan Siempre en estos momentos De incertidumbre para mí Y necesitaba aprovechar ahorita que no está Mau Para poder salir de las dudas Me quedé solita con mi hermosa Nasia Y dije ¿Qué voy a hacer? No me ha bajado, chiquillos No nos hemos protegido Y no estoy segura Si estoy embarazada o no No estoy segura Pero me siento inflamada, chiquillos Estoy inflamada de mi abdomen Como cuando fueron los primeros meses Con Nasia Y no sé si esto puede ser posible Vean cómo tengo Y eso que estoy con mi faja posparto Pero vean cómo está Vean cómo tengo mi abdomen Se los juro Vean, necesito enseñarles esto Porque necesito que ustedes lo vean Estoy preocupada Observen Vean mi pancita de lado Siento que esto no es normal Porque en vez de desinflamar Se ha estado inflamando más Cada vez mi vientre Y no creo que eso sea normal He tenido miedo de preguntarle a mi ginecóloga Se los juro por lo que pueda pensar No sé Estoy muy angustiada Estoy en incertidumbre No lo sé Vean esto Ya no me pude ni siquiera poner bien esto aquí abajo Creo que Nasia tiene sueño Es justo su hora de su siesta Y está muy inquieta Voy a intentar arrollarla Y como les decía, chiquillos Estoy preocupada Pero a la misma vez No sé Si esto Si esto fuera posible también Me pongo feliz Porque si Nasia tuviera una hermanita O un hermanito Serían casi de la misma edad Se llevarían por muy poquito Entonces Por una parte estoy angustiada Preocupada Pero por otra Ustedes saben Mi bebé es mi vida Y cualquier humanito Que sea parte de mí Se convierte en mi vida Necesito en este momento Mucho de su apoyo En verdad no saben Lo sudada que estoy Y de lo preocupada Y si a ustedes les gustaría Que Nasia tuviera una hermanita O un hermanito Dejen su like En este preciso momento Para que yo sepa Que ustedes me apoyan Y que ustedes quisieran Esta cosita hermosa Que tuviera una hermanita O un hermanito Perdón mi amor No lo sabemos No lo sabe mamá Está preocupada ¿Saben qué? Necesitamos salir de las dudas Ahorita mismo Y No sé cómo hacerle No me puedo salir yo sola Con Nasia A la farmacia Porque está muy arriesgado Hacerlo No puedo dejarla a ella En la camioneta Está muy chiquita Pero se me está ocurriendo Poder pedir Una prueba de embarazo Y que me la traigan A domicilio Para que podamos salir De dudas juntos Se los juro Que tengo un presentimiento Muy fuerte Como cuando tuve a Nasia Y todos los síntomas Y todo lo que yo sentía Lo estoy sintiendo En este momento Estoy sintiendo ascos Estoy sintiendo bochornos Estoy sintiendo Que mi cuerpo Está cambiando de nuevo Que mi cara Que mi cabello Como cuando me embaracé Dios mío Perdón Acompáñenme a pedir La prueba Entonces a la farmacia Vamos Hay que hacerlo juntos Vengan Voy a poner de este lado ¿Dónde dejé mi celular? ¿Dónde dejé mi celular? Mi amor Ay, se los juro Estoy sudando Si ustedes pudieran Estar aquí conmigo Y vieran Mi cuello Mi frente y todo Podrán darse cuenta Creo que hasta Mis manos Que están abrazando a Nasia Están súper sudadas Vamos a pedir la prueba ¿Qué mi amor? ¿Quieres tu chuponcito Para arrullarte? ¿Quieres chuponcito Para dormir? Ahí está Tiene mucho sueño Es hora de su siesta Así que vamos a arrullarla Voy a arrullarla En lo que marco A la farmacia Para que me traigan una prueba Ay, sentí que ya Iba a pasar mucho tiempo Sin que hiciera esto Sin que tuviera que pedir Una prueba de embarazo A la farmacia O ir a comprar una O lo que sea Nasia se puso muy inquieta Y tuve que envolverla Y tuve que envolverla En taquito Porque tiene mucho sueño Y a esta hora Si no descansa Ella se pone muy inquieta Entonces siempre la pongo Así en taquito Y bueno Ya Ya no voy a esperar más Tengo que salir de dudas Por lo que estoy sintiendo Ay, por lo que está sucediendo En este momento Por... No lo sé Tengo que marcar a la farmacia ¿Bueno? Sí, buenas tardes Estoy marcando a la farmacia ¿Sí? Ah Sí, es que quería pedirle Una prueba de embarazo A domicilio, por favor Sí, la que sea más precisa Sí A nombre de Carla Bustillos Sí Justo este es mi domicilio ¿Como en cuánto tiempo Cree que llegue La persona que me va a entregar? Ah, ok Está bien Sí Hasta luego Gracias Ay, no Creo que me estoy poniendo Más nerviosa Porque ya la pedí Y me dijo que como está muy cerca Que se tarda máximo 15 minutos En llegar Ay, no Empecé a sudar cada vez más Creo que no voy a poder Ni siquiera salir Por el que me va a entregar Por el de la farmacia Cuando toquen Porque no sé Con qué cara lo voy a ver Y mis nervios No lo sé Cálmate, Carla Respira Todo va a estar bien Sea lo que sea Todo va a estar bien Pues nada más Me falta esperar A que toquen el timbre Y a que salga a recoger la prueba El de la farmacia llegó Y ya me entregaron La prueba de embarazo Ay, Dios Ay, no Tengo aquí la prueba de embarazo Que nos sacará de dudas En este momento De todo lo que estoy sintiendo De todos estos síntomas Otra vez De todo este cansancio De todos estos dolores de cabeza De todo de nuevo Vamos a abrirla juntos Ay Y apárate que dice Que es rápida 99.9% segura Y muy confiable No la puedo abrir No la puedo abrir bien Tengo aquí la prueba de embarazo Que me haré en este momento Para estar 100% segura Ay Aquí la tengo Y es momento de que vayamos a hacerla Porque ustedes saben Que para hacer la prueba de embarazo Necesito unas gotitas de orina Para que la prueba la pueda leer Acompáñenme al baño Para que podamos Hacernos la prueba juntos Aprovechando que Nacia Ya se quedó Completamente dormidita Vamos a hacernos la prueba Y voy a leer la cajita Que justo aquí dice Para leer el resultado Espera al menos Tres minutos Después de aplicar El chorro de orina Una línea aparecerá En la ventana de control Indicando que la prueba Está funcionando adecuadamente Si usted está embarazada Aparecerá una línea rosada En la ventana de resultados O sea dos líneas Si la prueba es positiva Ay Dios Aquí la tengo Tengo ganas de hacer pipí Tengo que aprovechar Este momento ¿ok? Ahorita regreso con ustedes Ya terminé de colocar El chorro en la prueba Y tengo que esperar Ahora los tres minutos Tenemos que esperar Los tres minutos Van a ser los tres minutos Más eternos Para mí en este momento Ay ¿saben qué? Creo que la voy a dejar aquí Estoy muy ansiosa Voy a ir a ver a Nacia Hay que dejar que pasen Esos tres minutos Y regresamos juntos A verla Pero es que tres minutos Para mí en este momento Son muy eternos Se los juro Yo quisiera que solo fueran Un minuto Treinta segundos No todavía no Todavía sigue la La pura línea así Vamos con Nacia Porque ya La dejamos muy Muy solita Han pasado dos minutos Desde que dejé la prueba ahí Falta solo un minuto más Un minuto Un minuto Un minuto Un minuto Dios mío Se me pasa muy lento Treinta segundos Treinta segundos Familia Treinta segundos Treinta segundos Aún no llega No sé ni siquiera Por donde venga Si todavía sigue en el súper No sé nada Mi amor Mami está estresada Sí Estoy nerviosa Qué bonito Vos días A mi nena Estaba cansadita Qué grababan Ya ves que Nacia ahorita Estaba luceando Y quería captar El momento preciso Si decía palabritas O algo así ¿Por qué quiero Tener captados Un momento? ¿Dijiste alguna palabrita Mi amor? Yo sé La primera palabra Que tienes que decir Es papá Papá No Que sea mamá No Papá Que sea mamá ¿Verdad? Mi amor Que sea mamá Como estabas diciendo ahorita Voy por un café ¿Quién sabe uno? Este sí mi amor Traeme uno Pero le pones Espumita de leche Deslactosada Es que ya sabes Que no lo tomo Si no es así Gracias amor Mau llegó Oye en verdad Me puse muy nerviosa No sabía qué hacer No sabía si decirle Lo que estaba sucediendo Por lo que estoy pasando Por lo que estábamos haciendo Y la prueba está en el baño La prueba ya pasó La prueba ya pasó Mi amor Pueñale en tu cuadrita Ok Espérame un segundito aquí Mamá va al baño Ok Rápido No me tardo Tenemos que ir juntos al baño No me tardo mi amor Voy rápido Ahora sí me puse muy nerviosa Tenemos que hacer esto Antes de que Mau vuelva a subir Porque fue a hacer los cafés Ay la prueba está atrás de mí Estoy nerviosa Pero ok Vamos a verla juntos Aquí la tengo en mis manos Y obviamente Que ya debe de traer el resultado Porque ya pasaron Más de los tres minutos Porque justo en ese momento Mau llegó Y se hizo todavía Muchísimo más tiempo Entonces Más de los tres minutos Ya pasaron Definitivamente Ay ok 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 Hay que hacerlo juntos ¿Están listos? Ay Ok La prueba dice positivo La prueba La prueba dice positiva La prueba vean Le salieron las dos rayitas ¿Alcanzan a ver las dos rayitas? La prueba tiene las dos rayitas Las dos rayitas quiere decir Que es positiva Dios mío Le tengo que decir a Mau En este preciso momento Tengo que decirle esto a Mau Dios mío Ay estoy procesándolo Estoy procesándolo Se los juro Estoy procesándolo Oh my god No sé si Si sigo subando O sea ya No sé qué está pasando En mi cuerpo En mi cabeza Con mi respiración Ya no lo sé Ay Dios Ay Dios 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 Si estoy viendo bien Si es positiva La prueba es positiva Tengo que decírselo a Mau Tengo que decírselo a Mau Definitivamente Vamos a hacerlo Ay amor Ay amor Esa puponchita Toma amor Trae otra tarde ¿Sigues grabando? Sigo grabando Es que ella está más despiertita Vela Juan fuerza quieres que diga mamá Mamá Que sean sus primeras palabras Mi amor Me lo pones ahí tantito Ahorita me lo tomo Porfis Es que traigo a Nas Y como está bien caliente Amor ven Ven tantito Necesito hablar contigo De algo Ok Pero no te tardes Ya tienes sueño Antes de que se duerma Ven ¿O me ayudas a arrullarla? Mira ¿Qué es esto? ¿Por qué estás en el baño? Es que justo Por eso estaba grabando Este video ¿Qué? Justo Justo estaba grabando Por eso este video Estoy embarazada ¿Qué? ¿En serio? Me hice la prueba ahorita Ay Mi amor No, no, no Espera ¿Es en serio esto? Estoy embarazada Mi amor ¿Estás embarazada? Estoy embarazada Por eso inicié justo ese video Porque Llevaba días sintiéndome así Sintiéndome rara Como cuando Me embarazé de Nasia Y decidí pedir la prueba En la farmacia Y hacérmela Amor Vamos a ser papás de nuevo Nasia va a tener un hermanito Amor Ay, no lo puedo creer Imagínense Nasia Con una hermanita Con un hermanito No lo puedo creer amor No Eres la mejor mujer Eres la mejor mujer Una bebé Otra bebé O un bebé Imagínate amor Nasia va a estar bien feliz Porque va a tener un hermanito Con quien jugar A una hermanita A quien prestarle sus juguetes Con quien confiar Vamos a poder llevarlos A todos lados juntos Van a poder dormir En el mismo cuarto Para que se acompañen Y se sientan Que son un equipo No lo puedo creer Nasia Vas a tener un hermanito Mi amor Voy rápido al baño Mi amor Es de la emoción Voy rápido al baño Hermanito Salía No sé cómo decirles esto No sé qué hacer Pero Pero todo esto Fue una broma Todo esto del embarazo Fue una broma Todo esto Lo planeé desde un inicio Y no sabía que Mau Iba a reaccionar de esa manera Entonces ahora No sé qué hacer Perdónenme ustedes Que me perdone Mau Por favor Diosito No sé cómo decirle Que esto es una broma Porque está muy contento Lo tomo demasiado contento Como nunca me lo esperaba Yo ya no sabía qué hacer En ese momento Quería decir Por favor trágame tierra Pero no sé qué hacer ahorita No sé cómo decírselo Porque siento que le voy a romper Su corazoncito Está muy emocionado Sigue Sigue con Nasia Cargándola Súper feliz Hablando con ella Diciéndole Lo emocionado que está Y yo no sé qué hacer Va a ser volver a vivir Toda esta experiencia increíble Que tuvimos juntos Este año que pasó Esto va a estar increíble La cantidad de videos Que vamos a poder hacer Para ustedes Ahora imagínense Unas fotos con Nasia Y su hermanita O su hermanito No lo sé No va a ser increíble Pero increíble Ay guau No lo puedo creer ¿Y qué quieren que sea? Niña o niño Yo creo que va a ser niña Porque no sé Algo siempre me ha dicho Que Carla y yo Vamos a tener puras niñas No sé por qué No sé por qué pienso eso Mi amor ¿Estás feliz? Porque vas a tener No, no, no No lo puedo creer Yo salí Esto fue un día normal Y de repente llegar Y que Carla me diga Que va a ser mamá otra vez Y que vamos a ser papás de nuevo Estoy muy, muy emocionado De verdad Me cambió toda la visión del año A ver Estamos en febrero Entonces ¿Cuándo nacería nuestra bebé O nuestro bebé? Febrero Marzo, abril, mayo, junio Julio, agosto, septiembre ¿Nacería por octubre o noviembre? ¡Guau! Sería otra vez Como nuestro regalo de navidad No, 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 no Esto está demasiado increíble Amor Demasiado increíble Ay Espero no asustarte De lo emocionado que estoy Mi amor Pero es que Otro bebé Otro bebé juntos Ay Va a ser lo más hermoso Tener un bebé Es lo más hermoso Y tener dos Va a ser doblemente hermoso Ay No lo puedo creer Vamos a pensar en un hombre Tenemos que ir al ginecólogo Para que le dicen Que todo esté bien Tenemos que Empezar a pensar Muchas cosas Empecé a sudar demasiado Me empezó a dar mucho la cabeza Tengo que decírselo Porque no sé De esas cosas Tengo que decírselo Tal vez No, tiene que tener El mismo cuarto de Nacia Para que se acompañen Pero Ay, mi amor Va a estar bien padre Tengo que hacérselo Para que la princesa Súper padre Para que Nacia sea la ¿Qué pasó? Amor, imagínate Una cama de princesas Princesas Doble En su cuarto Y le ponemos Ahora sí Primer piso Segundo piso Un tobogán Amor Para que jueguen las dos Amor Espérate Las llevamos a Amor es una broma ¿Cómo que es una? Amor es una broma Es broma No estoy embarazada Esta prueba no es real Esta prueba no es real ¿Cómo que es una broma? Yo soy querido Otra vez Amor Perdóname Amor Yo no pensé Que lo Yo pensé Que me ibas a Yo te dije Que ya no hagas bromas De eso Porque a mí me encanta Ser papá Y me encanta Tener un bebé contigo Y si naces Mi felicidad Yo ya me había imaginado Al doble Me hice muchas ilusiones Carla No es justo Amor no Amor No creí Que lo tomaras así Amor No pensé Que ibas a tomar Esto así Mav No voy al cuarto De nace ahí Amor no Escúchame Perdóname Fue una broma Discúlpame No Ya te pasaste Pero eso no se juega No creí Que Mav Fuera a estar Tan ilusionado Con esto Se los juro Que no pensé Yo pensé Que me iba a decir Otras cosas Yo pensé Que me iba a decir Que irresponsable Que por qué Y no creí Que iba a estar Tan emocionado Tan ilusionado Y Ay no 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 Cajito Cajito Cajito